¡Hola chicas! Hoy me las estuve llevando al tianguis de Ribera del Bosque que se pone los días viernes por la tarde-noche aquí en Tijuana, Baja, California. Hoy quiero mandarle un saludito a Lucy Lu. Ella dice que es nueva por aquí. Gracias, bienvenida. Te mando un fuerte abrazo y un saludo hermosa desde donde quiera que nos veas. Y pues bueno, las dejo con el recorrido del día de hoy. Regreso con ustedes para enseñarles las gangas que nos encontramos el día de hoy. ¿Qué precio tiene la pieza de aquí? Gracias. 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 Some sencillaeltos. Vamos aơn como morados no sé si se noten en cámara que son moraditos están en 30 pesos y yo creo que nos vamos a llevar porque encontré por aquí un vestido que le pudiera combinar perfectamente a esos areas chicas no llevamos ni la mitad del tianguis y ya nos encontramos cosas bien padre bien económicas en 20 pesos, ya al final del video les enseño lo que estuve comprando, pero todavía nos queda por recorrer a ver que más nos encontramos. Yo me puse gorrita porque ya el sol me cala de regreso, y luego no puedo ver nada. Buenas tardes, ¿es por ropa de niño? Ah, mira, todo esto de aquí es de niño, pero de diferente talla. Ah, ok. No, ando buscando de grande. Pero todo es de niño. Gracias. ¿En cuánto tienes el maceterito? ¿Este? No, el que lo muestras. En 70. Esto me usa como para la nieve. ¿Qué precio tiene? 35 cada uno. Qué bonitos. ¿Qué viste? Para hacer qué? Chinos. Oh, chinos. ¿De qué pasa la licuadora? 800. ¿Y dónde la tiene? En 60. ¿En 60? Sí. Para los tomacorrientes. Apagadoras más. ¿Cojan las más bonitas? ¿Sí? ¿Y esas? Ok. A $10 pesos la canastita de fresas, muchachos. En el tianguis de Rivera y no compran de estos elotes. No saben de lo que se están perdiendo. Y bueno, chicas. Como estuvieron viendo, no había demasiados puestos. No sé si porque son vacaciones. Son las vacaciones de Semana Santa. Todos se fueron de vacaciones, menos yo. Pero de todas maneras, encontramos puestos muy económicos, puestos nuevos. Hoy les hice el recorrido al revés. Y bueno, pues les voy a estar enseñando lo que encontramos el día de hoy. Estuvimos encontrando este vestidito de Animal Print. Que es de esta marca. Es en talla XL. Sí me queda un poco grandecito. Pero este me lo imagino con un cinto y unas sandalias. Está muy bonito. Me costó en $20 pesos. En el mismo puesto me estuve encontrando este otro vestidito. Talla L. Así también cafecito con rayas. Y las manguitas están así como con holancitos. La parte de abajo también. Está muy bonito. Está muy playero. Me gustó mucho para unas sandalias. Y me costó también $20 pesos. Había otra mesa que cualquier pieza te salía en $20 pesos. Y estuve encontrando este. No sé si es vestido o blusón. Porque pues si está corto. Es como una blusa siento yo. Es de la marca de Chin. En talla mediano. Es de terciopelo. Es como un rosita viejo. Trae sus manguitas así abollonaditas. Muy bonitas. Me lo imagino. Me lo imagino con unas botas. Como les digo. No sé si quede como vestido o como blusón. Ya lo estarán viendo en algún haul que les haga. Y ya les arme los outfits. También me salió pues en $20 pesos. En esa misma mesa me estuve encontrando esta blusita. Que obviamente pues no es para mí. Es para mi niña Melody. Mi niña tiene 9 años. También trae la manguita así abollonadita. También me salió en $20 pesos. Es de esta marca. Y es en talla. En talla 10. Y está bien bonita. Es como un color salmoncito. Y los cuadros negros con blanco. Trae esta parte así como peplum. Y así se ve por la parte de atrás. Está muy bonita. Me estuve encontrando estos aletes. Se los estuve enseñando ahí en el recorrido. Que son como un color uva. Están bien bonitos. Son como de puras chaquiritas. Y me salieron en $30 pesos. Ya me los imagino puestos. Se van a ver muy bonitos. Con los outfits que les armo aquí en el canal. Me estuve encontrando este chaleco. Que es nuevo. Es en talla. En talla L. Se me hizo un chaleco muy bonito. Muy elegante. Es de vestir. Este es la de vestir. Trae su forro. Por la parte de adentro. Es nuevo. Trae sus botones. Así se ve por la parte de atrás. Este yo ya se los enseñé en Instagram. Y les dejé una cajita ahí. Para que ustedes pudieran adivinar el precio. A ver si alguien le atina. Pues este chalequito nuevo. No salió en $30 pesos. Este chalequito lo compramos en el puesto de Paola. Yo ya les he dicho de este puesto. Donde queda. Para que si ustedes vienen al tianguis de aquí de Rivera. Pues busquen su puesto. Ella trae muy buenas cosas. Y siempre las trae bien económicas. Ahí con Paola también estuve encontrando. Trajes de baño nuevos. Vean. Esta es la parte de arriba. Me los dejo en $40 pesos. Este es en talla. Talla 12. No sé si se alcanza a ver. Y esta es la parte de abajo. Este tipo de calzoncitos de traje de baño. Te cubre bastante bien la pancita. Ya me lo verán puesto. Cuando les enseñe el haul del mes de abril. También estuve encontrando este traje de baño. Que es XS. Este se lo compré a Melody. También tuvo un costo de $40 pesos. También es nuevo. Y está bien bonito. Porque trae como la parte de un lado descubierto. Del abdomen. Y es de un hombro así. Azulito. Los colores están bastante bonitos. Y por último. Estuve encontrando. Este traje de baño. Que es un verde. Para Destiny. Ella es mi hija la mayor. Es en talla S. Está bien bonito. También es nuevo. Todos los trajes. Los tres trajes de baño son nuevos. Es talla S. Y está muy bonito. Así es por la parte de atrás. Y bueno chicas. Estas fueron las prendas. Que me estuve encontrando el día de hoy. Espero les haya gustado alguna. Déjenme saber cuál fue su prenda favorita. Las leo en los comentarios. Y si eres nueva. Pues te invito a que te suscribas al canal. Y actives la campanita de notificación. Que YouTube tiene. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. De igual forma. Te dejo mis redes sociales. Que van a estar apareciendo en pantalla. Para que me sigas también por allá. Y bueno chicas. Espero les haya gustado este recorrido. Que les traje el día de hoy. Déjenme saber qué fue lo que más les gustó. Besos y bendiciones para todas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.